de las vecinas y los vecinos a mi condominio punto com con el solidario de la televisión hernando barrera te pregunto el día cómo convocar y realizar una consulta o asamblea en tiempo de pandemia si hernando te recomiendo visitar el canal de youtube de mi condominio punto com allí tienes varias guías paso a paso cómo organizar cómo desarrollar esta asamblea te respondo de esa manera hernando porque está es suficientemente explicado allí allí vas a encontrar toda la información y la puedes compartir con tus vecinos